¡Suscríbete al canal! Vale, bueno, de las dos, dejémoslo en las dos, ¿no? Sí. Mejor, ¿eh? ¿Conocen a Felipe IV? No. No. No, han venido a conocerlo, pero por habladurías, ¿qué han oído de él? ¿Es bueno, es malo, es tacaño? Borracho. ¿Borracho? Ay, Dios mío, como venga el rey, escuche esas declaraciones. Habrá que tener un problema, ¿eh? Le gusta el vino. Le gusta el vino. Bueno, muchas gracias. Y la muere. Y la muere. Estamos muy nerviosos todos, ¿sí o no? Sí. Compañeros, como veis aquí, los nervios están a flor de pie.